Los corredores son como puentes, digamos, que conectan áreas conservadas. Hoy, a nivel mundial, pero en el caso de la provincia de Córdoba, quedan algunos espacios que todavía son nativos, que son como indígenas, digamos, que no tienen intervención de la actividad humana, que son los famosos, por ejemplo, bosques nativos comúnmente conocidos. Entonces, lo que se está haciendo por el marco del pedido de Buenas Prácticas Agropecuarias y los programas que lleva adelante el Ministerio de Agricultura de Córdoba es caracterizar esos ambientes rurales para ver la posibilidad de construir esos corredores biológicos que, en definitiva, lo que terminan contribuyendo es preservar la biodiversidad, que ciertos organismos, desde insectos hasta animales y organismos más grandes, incluso especies vegetales, que están en peligro de extinción o, no digo irreversiblemente, pero que están en un cierto peligro, puedan utilizar esos espacios para reproducirse, para crecer y, además, conectar, como yo decía, dentro de áreas que son utilizadas por el hombre para la producción agropecuaria, preservar la biodiversidad, el cuidado de todas esas especies que, si no, no tendrían dónde desarrollarse. Entonces, esos corredores biológicos son una nueva forma de vincular la naturaleza, de proteger el mundo viviente en áreas que son intervenidas por el hombre y que, incluso, ya se están trabajando. Hay varios trabajos en Estados Unidos que demuestran la importancia de lo que son esos espacios hoy en las nuevas formas de producción. Yo diría que es departamento San Martín, lo que no tengo muy en claro es si incluye alguna otra área más fuera del departamento y lo lleva adelante en nuestro centro de ordenamiento territorial que dirige la doctora Ana Guzmán. Y hace poco, a fines del año pasado, hicimos lanzamiento de este programa.